¡Suscríbete! 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 Que yo tengo, se la puedo prestar a usted Usted se está llevando palo al derecho y al revés Súmbeme la panelita porque a usted se los maté Porque a usted se los maté, súmbeme la panelita ¿Cómo me vas a matar si tú eres una marita? Me quiere prestar su ropa, ahorita en esa entrevista Yo no uso ropa barata, se lo juro camarita Se lo juro camarita que no se compra barata No dice que se lo presto porque usted no tiene plata Yo le puedo prestar la camisa y le presto una corbata Los zapatos y no le presto porque le lleven las patas Porque le lleven las patas, los zapatos no los presto No me parte la corbata, yo corbatas no las presto Lo que uso es alpargata y así mejor amuleto Por esto son tu ropa piolla y es cuando me embrague esto A esto la me embrague esto y me asume con las criollas Pero el gallo de Alpadilla le está matando esta polla Cuando el coplera me estrecha mi mente me desarrolla Contando la jerarquía de José Alay y de Montoya De José Alay y de Montoya y que tiene jerarquía Jerarquía tiene el Maldivia y el viejito Agustín Díaz Que marcaron una estela y todavía sirven de guía Pa' nuevas generaciones que están cantando hoy en día Que están cantando hoy en día las nuevas generaciones Así como canto yo que me sobran versaciones Pa' que el público presente, se entusiasme y se emocione Y creo que este burro viejo y larga los cagajones Hoy larga los cagajones piensa que este burro viejo A mí me gusta cantar porque es que no el sueco dejo Será porque rindo más que la carrera a un colejo Hace rato que lo tengo que me arrugue el entrecejo Que me arrugue el esperejo hace rato que lo tengo Que las vainas que yo digan y yo mismo ya lo entiendo José Leonardo la greca escúchame y está viendo Recoja su gallo muerto que ya el agua está hirviendo Que ya el agua está hirviendo recoja su gallo muerto Con sus brazos aprendió de paso su obsoleto Este gallo ya lo tengo y hace rato que está muerto Recoja su planto sucio y pónganse a pan de coleto Pónganse a pan de coleto Recoja su planto sucio Yo no pensé que era bueno pero que este muy maluco Usted se jodió pa' niña que si se tiene un trabuto Con los locos de su clase es que yo crezco y me lujo Es que yo crezco y me lujo con los locos de su clase Le voy a dar si una cosa le voy a dar un avance Conmigo no celebrete y a mí nunca me velaste Que lo viese hirviendo por donde quiera que pase